Muy buenas de nuevo queridas amigas, queridos amigos, hermanos todos. Esta vez vamos a hacer este merenguito salsa para tu lechón en el tono de do mayor para el saxofón alto. Salsa para tu lechón, si usted toca esta nota básica por ahí que está tocando y de pronto piden eso o que usted quiera hacer eso, si tocas esta nota básica, en típico me refiero, un merengue típico puede salir adelante con esta nota básica del merengue salsa para tu lechón. Miren, estas notas son las que van a tocar, son notas básicas, como les repito, les reitero, especialmente para merengue típico, para en un grupo típico por ahí, un aguinario típico de patio, de barrio, de llaga, de amigos, si usted quiera hacer esto, usted puede salir adelante con esta nota básica de salsa para tu lechón. Miren, estas son las notas, miren, a pasito las vamos a hacer para que los principiantes las puedan copiar bien. Miren. ¿Qué notas son esas? Fácil, miren. Fá, sol, fá, re, fá. Fá, sol, fá, re, fá, re, fá, sol, sí, sol, mí. ¿Cuál es la otra? Para completar. Mi, sol, mi, do, 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 mi Para que haga esa voz. Mi, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do. Terminen mi y arranquen mi para el otro lado de una vez. Cuando hace, fa, sol, fa, re, fa, sol, si, sol, mi, fa, sol, fa, re, fa, sol, si, sol, mi. Mi, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do. Fa, sol, fa, re, fa, re, fa, sol, si, sol, mi. Mi, do, mi, mi, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do. Termina en mi y comienza en mi. Cuando hace aquí, que ahí puede haber una confusióncita. Fa, sol, fa, re, fa, re, fa, sol, si, sol, mi. Mi, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do. Fa, sol, mi, do, 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 mi, do. Ahí le va dando velocidad. Al pacito comienza. Fa, sol, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do. y para la cantada voy a usar esto Fa Sol Fa Re Fa Sol Re Fa y la otra Mi Sol Mi Do Mi Mi Sol Mi Do Mi Sol Do Mi Mi Sol Mi Do Mi Sol Do Mi con el do central grave yo traigo la salsa para tu lechón también es típico es mejor esta parte yo traigo la salsa para tu lechón lo vas a acompañar yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y vengo contento y me grita y me sabrosa y quiero la gana y pues quito andado yo quiero la gana pues quito andado y esta fija buena y sal yo lo voy a hacer con las tres acordes con las tres acordes lo voy a hacer do fa la do do fa la do fa la do mi sol do mi sol re sol si re sol también puede ser así nomás fa la do fa la mi sol do mi sol re sol si re sol y ahí busca busca la secuencia de la cantada ahí para típico está más cómodo ahí lo busca más fácil para típico que esto también puede ser así la do fa la do fa la sol do mi sol do sol do mi sol do sol do mi sol do mi sol sol si re... sol si re sol si re sol sol do mi sol do mi sol fa la do fa la do fa la do fa laario así también lo puede acompañar así que eso es fácil eso ya se queda por ahí eso monótono ahí después usted se inventa un mambo que usted quiera poner le pone que usted quiera pero la base el principal es esto eso es lo más importante y por ahí sigue para abajo haciendo la guinardo y y y y y ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ahí sigue, ahí vuelve otra vez a lo mismo si quieres un poquito de trompeta mi, sol, mi, do, mi do, mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do también puedes jugar con eso para cogerle más cariño al tono ahí lo tienes y hay algo que las trompetas también hacen ahí puede usar eso de mambo si quieres ahí lo tienes espero que lo entiendan espero que lo disfruten y practiquenlo y si hay que mejorarlo, mejórenlo pero hay un camino a seguir y en el camino se arregla la carga hasta el próximo video buena suerte